Buenas, soy yo, soy de libros por leer y hago libros sobre vídeos, o era al revés. Y como una de mis series favoritas va a terminar, os tengo que traer un vídeo sobre ella. Ya sabréis por el título que estoy hablando de Pequeñas Mentirosas o Pretty Little Liars, que para algunas personas que no lo sepan, está basada en una saga de libros escritos por Sarah Shepard que comenzaron a publicarse en el año 2006. Cuatro años más tarde, Marlene King, la showrunner de la serie, la trajo a la televisión, vale, a ABC Family, que ahora se llama Freeform. Y pues de 2010 a 2017, aquí he sido yo fan, semana tras semana, yo esperando el estreno, o sea, desde el capítulo 1, yo siguiendo la semana a semana, y ahora pues mi vida va a dejar de tener sentido porque termina en dos días. Entonces, pues, voy a parar porque me voy a poner a llorar. La verdad es que la saga tiene un montón de libros, en plan, un montón, rollo 16, pero vamos, que son maravillosos, y sinceramente os los recomiendo un montón porque te los lees enseguida y los disfrutas muchísimo. Después de esta chorrada de momento, voy con lo que viene siendo el vídeo. Y es que os voy a hablar de cinco diferencias entre los libros de pequeñas mentirosas y la serie de televisión, que las que hay son muchas, pero he reducido a las cinco más choqueantes. Por cierto, aviso de que este vídeo puede contener spoilers. Si no estás al día de la serie, habrá algún spoiler de la serie. Si no estás al día de los libros, habrá algún spoiler de los libros. Pero vamos, tampoco te voy a dejar aquí un super plot twist. Así que puedes ver el vídeo bajo tu propio riesgo, o si te la pela, pues lo puedes ver y ya está. Pero vamos, que a mí me encanta spoilerarme. I love spoilers. La primera cosa que diferencia a los libros de la serie es las layas, ¿vale? Las cuatro protagonistas que son Aria, Spencer, Emily y Hannah, ¿vale? Que son como las cuatro principales. Luego está Alison, ahora os hablo de ella. Total, que resulta que en los libros se parecen en una puta mierda a la serie. Porque en los libros Spencer es rubia, Emily, nada menos que pelirroja y blanca, que en la serie es negra, y Hannah es castaña, ¿vale? Que en la serie es rubia. Aria es la que se parece, vamos, que es igual en los libros que en la serie. Y respecto a las relaciones de las layas durante la serie, hay como unas principales, ¿no? Por ejemplo está Caleb, que es Hannah con Caleb, pero es que resulta que Caleb ni siquiera existe en los libros. O sea que Hannah, durante gran parte de las novelas, está con otros chicos y termina pues casándose con otro chico, ¿vale? La pareja de Aria durante gran parte de la serie, que es Ezra, tampoco existe en los libros. O sea, existe, pero le detienen porque le pillan acostándose con su alumna y desaparece de los libros, ¿vale? Y ya está. Y Aria pues se lía con Noel durante gran parte de los libros. Pobby tampoco existe porque ahora os voy a hablar qué pasa con Toby. Y respecto a Emily también os hablaré de una cosa muy fuerte, pero vamos, un cambio respecto a la serie es que Emily sale con chicos y con chicas de los libros y pues tiene un montón de relaciones, así que es un poco diferente también. Que además de la serie tenemos a Paige y es que en los libros ni existe Paige. Vamos, que ni Caleb ni Paige. Otra de las cosas que a mí me sorprende un montón y que cambia bastante la cosa en general es Alison y su muerte, ¿vale? Porque en los libros sucede tres años antes. Es decir, tú empiezas a leer el libro y Alison desapareció hace tres años, pero en la serie desapareció hace uno. O sea, eso cambia un poco las cosas. ¿Por qué? Porque los libros de las laias no son amigas. Son gente que tuvo relación hace tres años, pero en tres años se han cambiado mucho, la adolescencia y tal, y que pues cuando empiezan a recibir los mensajes y se descubre que Alison ha muerto, pues sí que, bueno, se empiezan a hablar y tal, pero vamos, que no son amigas. Cosa que es súper diferente en la serie porque la serie son el grupo de amigas y es pues lo importante de la serie, digamos, ¿no? Que son las cuatro amigas y tal y las mentiras y tal. Así que eso es un cambio súper grande. Aunque ya he avisado antes, aquí sí que va a haber un poco más de spoiler, ¿vale? La tercera cosa es sobre Radley y es que, bueno, aparte de que Radley en la serie termina convirtiéndose en un hotel y, bueno, en fin, cambia mucho, ¿no? Hay una cosa curiosa y es que en la serie Spencer es ingresada en Radley durante unos episodios, pues por cosas de A y tal, ¿vale? O sea, Spencer entra en Radley y en los libros eso nunca pasa. Quien entra es Hannah, pero entra por otros motivos. Entra porque A descubre y hace público que Hannah tiene bulimia, así que pues entra allí para, pues, superar su problema. Ahora os voy a hablar de Toby, que os he dicho que os iba a hablar de ello, y también de Jenna. De Jenna en menor medida, pero es que lo de Toby es muy shock. Y es que, como sabréis, si veis la serie o si sabéis un poco de ella, Toby es un personaje importante porque, aparte de hacer Spoby, que es la mejor pareja, ¿vale?, de PLL, Spoby Forever, bueno, pues que está con Spencer, ¿verdad? Y, bueno, pues es amigo de las layas, un poco así y tal. Con Emily tiene un poco de relación. Y justamente la poca relación que tiene con Emily es lo poco que vemos de Toby en los libros, porque al final del primero o del segundo libro, no me acuerdo, Toby se suicida, o sea, los libros Toby, pues, no... ya no sale a partir del primer libro o del segundo. Se suicida porque Emily descubre que Toby se está liando con su hermana, hermana, hermana de sangre, que se llama Jenna Kavanagh, en vez de Jenna Marshall y ser su hermana apostiza, ¿vale?, como en la serie. Así que eso es un cambio respecto a Toby y Jenna, y Jenna también acaba muerta, la mata Allison no sé cuándo, creo que a eso no he llegado en los libros, pero es muy plot twist también, ¿eh?, la verdad. O sea, que Toby es un personaje, pues, importante de la serie, ¿sabes?, o sea, muy fuerte. Y que encima en los libros se acuesta con su hermana. Es que Sarah Sheppard está un poco crazy. Y bueno, luego esto pasa en los últimos libros, ¿vale? Emily se queda embarazada y da a su hijo en adopción y sigue con su vida feliz. Que yo quiero llegar a ese conflicto porque me parece muy interesante. Que esto es una gran diferencia respecto a la serie y estos spoilers de los últimos cinco capítulos. Pero bueno, la serie va a acabar, así que ya, pues, podemos hablar de ello. Y es que en la serie, Allison y Emily están juntas, en plan son novias, y Allison está preñadita. Pero es que Allison está preñada con los óvulos de Emily. O sea, que técnicamente podemos entender que Emily se queda embarazada. Bueno, Emily va a tener hijos de sangre, pero los está teniendo Allison, ¿vale? O sea, que bueno, eso es un cambio que, de las protagonistas, en vez de quedarse Emily, en la serie se queda Allison. Pero vamos, que no sabemos qué va a pasar con esos hijos. Estoy muy excited. Y como extra he decidido deciros otra curiosidad, y es que en los libros Allison tiene una hermana gemela que se llama Courtney, y toda la gran trama de pequeñas mentirosas, de A, de todo, 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 tiene mucha relación con que Allison tenga una hermana gemela. Pero en la serie esto es diferente. Y es que en la serie tenemos a la madre de Allison, que tiene una hermana gemela, ¿vale? O sea, su hermana gemela, que es Mary Drake. Y bueno, pues, si vais al día, todo es un caos. Pero vamos, tema gemelo, seguro que en la serie está. Que, por cierto, si me seguís en Instagram, voy a hacer el lunes durante todo el día tag de pequeñas mentirosas. Y si estáis viendo este vídeo otro día, pues, me da igual. Me seguís también, que subo un montón de cosas. Yo viendo series, yo fangirlando, yo siendo friki. Y haré el tag con una amiga que es fan, ¿vale? Bueno, espero que os hayan gustado estas curiosidades, estas diferencias entre los libros y la serie. La verdad que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas más. Pero estas son como las más importantes. Si queréis, hago otro vídeo con cinco diferencias más, porque, de verdad, que me he dejado algunas curiosas. Y, pues, nada, esto ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Dadle like, suscribiros. Y nos vemos el jueves, como siempre, a las 7 en este canal. Gracias por verme. ¡Chao!